Música Mi nombre es Candelaria Sosa González y soy artesana de Barro Negro de San Bartolo, Coyotepec Ya tengo 40 años trabajando, un poquito más desde niña pues he trabajado, pero ya así bien bien como 40 años Mis primeras piezas fueron figuras, jarras, jarros Muchas figuras las empecé a calar con espinas de maguey las empecé a dibujar con cosas que recogía mi abuelo como tapas, muchos tubos, muchas cosas que antes tiraba Bueno, siempre tiran, pero mi abuelo siempre tenía cosas ahí guardadas y esas ocupaba yo para dibujar las piezas, para transformarlas Y mi inspiración era más que nada que las piezas fueran que se vieran diferentes y bonitas y la verdad cuando las llevábamos a vender pues para mí era una satisfacción que se vendían muy rápido, porque estaban curiosas, porque estaban bonitas Eso para mí pues era algo muy alegador, pues me emocionaba y así iba yo siempre cambiando mis piezas Ahorita lo que más me gusta hacer son los cráneos, las calaveras los cráneos, me gusta mucho adornarlos, me gusta que se vean bonitos Es una figura así como muy fúnebre, muy así, pero me gusta que esté bien adornada Nunca he tenido esa curiosidad de contarlas, ¿no? Y como son diferentes, son variadas, son pequeñas, grandes, de varios tamaños Nunca me he puesto a pensar ni a contar cuantas piezas, ¿no? Pues primero se amasa el barro, el barro es así, mire, como este Se amasa bien, bien, hasta que esté bien, bien suavecito, bien fueste para que se pueda trabajar Bueno, las calaveras, esas realmente son de un molde Pero ya todas las figuras que yo le pongo como serpientes, cuernos, flores y cosas raras pues esas ya son de mi inspiración, pues de lo que en mi mente me va diciendo o lo que en mi mente va como a veces me llega pues en la mente esto y ahí lo pongo Ya que está terminada la pieza con las dos pulidas ya que está lista, se esperan dos o tres días que esté bien seca la pieza para que se pueda hornear, porque si se hornea fresca, pues se va a romper Se hacen a mano los jarros, las ollas, esos son a mano Después de la hechura, se adorna Así como voy a adornar este canto, como este ya está hecho, ya está terminado Entonces, pero está fresco, entonces ahorita uno le puede hacer los diseños ya sea con barro, ya sea calado, ya sea dibujado ya está en buen este, pues en buen término, ya está listo pues para que se le haga lo que uno, pues ahora sí quiera como quiera uno que quede, sí Lo que más me gusta es adornar es hacer las serpientes, hacer los cuernos, hacer las flores hacer las figuras raras que a veces se me ocurren es lo que más disfruto hacer Ajá, la verdad, mucha satisfacción y mucho... Me siento muy feliz en ese momento que a las personas les encantan mis piezas Yo soy muy feliz en ese momento Pues que luego van diciendo a las personas ¡Qué hermosura! ¡Que no los he visto en otro lugar! Para mí eso digo, ¡ay qué bonito! Que les agrade pues mi trabajo, ¿no? Es para mí muy, muy grato Sí, hay piezas que se me dificultan bastante Ajá, pero me gusta a veces que sean difíciles porque ya cuando ya las termino para mí es, digo, ¡ay! Al fin, ¿no? Lo terminé, pero ya cuando la veo y quedó tan bien pues me siento bien, ¿no? Pero me gusta que sea difícil Ajá, no fácil, difícil Me acuerdo que me mandaron mis diplomas, ¿no? De lo que, como yo trabajaba antes, sí Bueno, de mi trabajo más bien, sí Me llegó un diploma Solo eso porque casi no soy como muy conocida ni como muy... Así pues de que... Que me premien, pues no Siempre estoy, he estado siempre así como muy... Muy oculta, ¿no? Sí me gustaría, pero nunca me he atrevido Siempre como que... A veces yo pensaba que, pues, mi trabajo no era tan... Que les iba a gustar, ¿eh? La verdad, no Pero ahora que veo que los clientes pues les gusta mucho mi trabajo pues digo, ¡ay! Yo creo que sí que me gustaría participar alguna vez Ah, haría una pieza súper especial Así a mano toda Y, pues, que fuera diferente, ¿no? Y rara, porque sí me gustaría hacer algo diferente Ajá ¡Ay! Pues ha venido Mauricio Castillo Jimena Ayala Bonitos recuerdos de ellos Han venido personas más... También que ahorita no las tengo en mente Pero es muy agradable, es muy linda, ¿eh? Sí Para mí, es satisfacción que los clientes vean mi trabajo Eso es lo que me hace feliz, pues, realmente Sí, es lo único que me hace feliz A veces uno cree que el dinero es la felicidad Pero no es cierto Es la estimulación que le dan las personas a uno, ¿no? El que decir qué bonito es su trabajo Eso para mí es lo que me llena Pues se van a muchos lugares, que eso me da emoción, ¿no? Y me da gusto Pues ha ido a Francia, a Italia, a este... a Chile Pero los de México, ¡uh! También, y los... muchos estados Monterrey, Badalajal Han sido varias Pero una más difícil que es, más, no la quería vender El joven, ya me la había pagado Pero cuando salió del horno le dije, creo que ya no se la vendo Este, fue una de serpientes Una de serpientes que me encantó tanto al salir del horno Que le digo, creo que no se la vendo Ya, dice... Sí, 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 ajá Porque no siempre salen igual, ¿eh? Siempre cambian las piezas Pues le pusimos Casa de León por mi nieto, el más pequeño Y porque es un hombre muy fuerte, y diferente también a... a lo que es común Ay, no, ya... Sí Mi familia, pues, este... me... me alaban mi familia Lo que es mis... mis primos, mis hijos, ¿no? Sí les gusta, pues, o sea, dicen ¡Qué bonito, mamá, enséñame! O mis primos, ¿cómo aprendiste, no? Como... ajá, entonces, sí, les gusta mi trabajo y me alaban, ¿no? Y... es bueno, pues, porque... Pues, porque... pues, no ha sido fácil, también, ¿no? Para mí, eh... dedicarme a esto, ¿no? Ha sido... es pesado el trabajo, pues, es un poco pesadito, ¿sí? Sé que somos cuatro generaciones Mi abuela, mis bisabuelos, mis tatarabuelos Hasta es donde sé Ya más... no, no sabría Aunque este trabajo que estoy haciendo ahora Yo lo hacía desde que tenía yo 22, 23 años Ya lo hacía No más que lo dejé de hacer porque Es demasiado laborioso hacerlo Y antes mi vida era muy agitada Del trabajo, el qué hacer, los clientes, sí Y no tenía el tiempo para dedicarme de lleno, pues, a hacer mis piezas Que eran... que eran como especiales, ¿no? Y ahora, pues, me doy ese tiempo Mi abuela y mi madre me enseñaron a trabajar Porque prácticamente, pues, nací en la familia de artesanos, pues Sí, ellas trabajaban en el barro Yo tengo los mejores recuerdos cuando era joven, niña Tendría yo 12, 13 años Cuando íbamos a vender a las romerías A diferentes partes de acá de Oaxaca Y para mí era una satisfacción, ¿no? Que llegábamos con la... con el barro y apenas lo sacábamos y se nos amontonaba la gente Y mi abuela y yo, y... éramos muy felices porque vendíamos rápido, pues... Para mí son muy bonitos recuerdos que mi abuela... Andaba con mi abuela vendiendo Siento que cada pieza que hago, la hago con muchos sentimientos, ¿no? A veces... a veces sufriendo, a veces... Sí siento que son con mucho sentimiento, con mucho... Son como especiales mis piezas Soy muy sentimental, sí Hay piezas que cuando las hago, a veces estoy pensando en... Pues en problemas o en cosas que me pasan, ¿no? Y entonces, sí, sí, a veces me quedan, como digo, esta pieza la hice cuando yo estaba pasando por algo difícil, ¿sí? Ajá Pues me gustaría compartir que... que vengan acá a visitarnos a San Bartólo Coyotepec Que a veces las personas piensan que hacer el barro negro es... es fácil, es sencillo Pero realmente tiene un gran trabajo, ¿no? Y que valoren las piezas, ¿no? Porque a veces son piezas únicas y... y realmente vale la pena, ¿no? Que las conserven Bueno, pues por último, si las personas les interesa conocer nuestro... mi trabajo acá en... En calle Benito Juárez, número 34, San Bartólo Coyotepec, Casa de León Y... o en las redes sociales que nos vean en Instagram, en Facebook Sí, muchas gracias Me da gusto, ¿eh? Atenderlos Gracias 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 por ver el video